Exactamente, Alfredo. A ver, hoy escuché declaraciones de varios profesionales, psiquiatras, psicólogos, que intentaban explicar cómo funciona la cabeza de un pedófilo. Está bien. Ahora, a mí me interesa mucho más saber qué le pasa a un chico que fue abusado. El riesgo de decir que un pedófilo es un enfermo, que padece una patología, es que no solamente se lo victimiza, es víctima de una patología, sino que eso significaría un atenuante legal. El pedófilo es un delincuente, no es un enfermo. Después, si hay otra patología asociada, no importa, pero quiero decir, la pedofilia es un plan, es un plan en todos los casos. A ver, yo por eso quería hablar de las redes de la pedofilia, porque me parece que es un término muy gráfico. A veces cuando uno habla de las redes de la pedofilia, bueno, cree que es una red con un tipo que encabeza esa red, de qué tipo... Eso no funciona, ¿sí? Las redes de la pedofilia son, si querés tomar un modelo, es el de la web, ¿no? Que son redes entrelazadas, redes mezcladas, donde se mezclan los tipos que hacen negocios, los proxenetas, los que consumen. Que consumen, exactamente, la pornografía infantil, que ocupa un lugar esencial, la pornografía infantil, porque esa circulación de pornografía es la que finalmente funciona como una suerte de book de que consumen quienes abusan de los menores. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de un pedófilo? Pero la verdad es que es importante en la medida que uno pueda anticipar esa conducta, que vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo darnos cuenta de una situación así. Eso es muy útil. Y cómo trabaja el pedófilo sobre los chicos. Sobre la víctima. Pero déjame que te diga, ¿dónde se dan estas redes? Que insisto, no es que son grandes organizaciones, no. ¿Esto se da dónde? Lo vimos en el fútbol. ¿Por qué? Porque ahí se nuclean los chicos, duermen los chicos, que además son chicos con carencias, con grandes necesidades, y que además necesitan de esa red... Fijate, ya no estoy hablando de red de pedofilia, de esa red de contención. Entonces, los pedófilos se aprovechan de esa red de contención para convertirla en una red de pedofilia. ¿Dónde más? En... En iglesia. En ciertas instituciones relacionadas con la iglesia, exactamente. Bueno, ¿te acordás el caso del Instituto Próbolo? Que eran chicos discapacitados, sordomudos. En Mendoza, el padre Grassi también. Exactamente. Entonces, los pedófilos van a buscar estos lugares donde se reúnen, digamos, aquello que, entre comillas, consumen, que son los chicos. Es un trabajo, además, casi diría yo, es un oficio perverso, y hay una serie de tips que los tipos aplican para conducir a los chicos. Primero, es ponerlos en deuda. Vos fijate que, en estos casos, les llenaban la tarjeta de la SUBE. Tremendo, tremendo. Que son chicos que, por supuesto, necesitan viajar. Les compraban botines. Necesitan botines. Les compraban ropa interior. Necesitan ropa... Son pibes que tienen carencias. Y se aprovechan de esas carencias, ¿para qué? Para ser los cómplices. Vos tenés un par de botines que te regalé yo. Entonces, se invierte la carga de la culpa. Hacen sentir que esos chicos son los culpables por aceptar eso que finalmente les corresponde. Por eso hacen tanto silencio, ¿no es cierto? Por eso les cuesta hablar, porque se sienten culpables ellos. Exactamente. Mirá, si vos me permitís, yo te voy a decir cuáles son... En principio, los tips, ¿qué le dicen los abusadores a los chicos para conducirlos por esto? Eso es importante que lo sepan los padres. Exactamente. Suelen decir, por ejemplo, algunos profesores, acariciarse es querer, si las caricias en las partes privadas son una forma de demostrarse cariño, no tiene nada de malo. Que dicho así, podría sonar hasta aceptable. Pero, por supuesto, tiene el propósito de conducir al chico hacia sus propios fines. Dicen, los chicos tienen sexo, tienen curiosidad, iniciarlos en el sexo es una forma de educarlos. Ojo también con esta cuestión, porque es una frontera muy difusa entre la educación y llevarlos a la pedofilia. Yo escuché un periodista decir ahora, hace poco, esto que te voy a decir. Ellos no fuerzan a nadie, los pedófilos, ¿no? Son los propios chicos a quienes les gustan estas prácticas. Si a un chico le gusta esa práctica... Bueno, hubo un periodista que dijo esto hoy. El amor no tiene edad. Con lo cual, digamos, se borran las fronteras entre los chicos y los adultos, que son mundos completamente diferentes. El sexo es una forma más de relacionarnos y por eso Dios nos lo dio. Esto también es muy frecuente. Claro, eso es mucho de las cuestiones de fe. Dios nos dio el sexo. Hay que estar muy atento a esto porque, insisto, son fronteras muy lábiles. Ahora, lo más importante. ¿Qué señales dan los chicos abusados? ¿Cómo nos damos cuenta de que un chico puede estar sufriendo una situación de abuso? Por supuesto, en primer lugar, marcas físicas, moretones, sangrados, marcas de ataduras en las manos. ¿Cuáles son los cambios de conducta típicos de un chico que fue abusado o que está siendo abusado? Se retraen. El silencio. Esto es lo que decía. Se refugian en el silencio. No quieren cambiarse la ropa o bañarse delante de los demás en un vestuario. Sienten un pudor injustificado. Empiezan a hacerse pis en la cama. Ya chicos que habían superado esa instancia. A dormir mal. A tener pesadillas. Bueno, por supuesto, nerviosismo. Falta de apetito. Puede aparecer agresividad. O chicos que están muy a la defensiva. Lloran sin motivos. De repente empeora el rendimiento escolar. Cambios de carácter. Entonces, hay que estar muy atento. Entonces, bueno, los puntos muy importantes cuando un chico demuestra un comportamiento o un conocimiento excesivo de lo que tiene que ver con el sexo, que a uno le llama la atención. O también puede ser chicos que están hiper erotizados. ¿No es cierto? Porque claro, esto que hacen los pederastas, los pedófilos, digamos, erotizan de manera prematura el cuerpo de un chico. Entonces, uno puede ver, digamos, cierta tendencia del chico a tocar a los demás. Cierta tendencia a tocarse a sí mismo. Entonces, son cosas a las que...